¡Gracias! 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 Yo sin sus besos me abro la pena, pierdo el sentido, me duro un morón Y en el intento bataría de que como su corazón Y en el intento bataría de que como su corazón Y en el intento bataría de que como su corazón Y en el intento bataría de que como su corazón Y en el intento bataría de que como su corazón Y en el intento bataría de que como su corazón Y en el intento bataría de que como su corazón Para poder apreciar aquel sonido de tu voz Y que cuando escuché me tembler a cada voz Si yo pudiera viajar y preguntarle a Camarón Que sintió cuando escuché a Camarón cantar Reviero yo, reviero, reviero Y si no hay, reviero mi señor Y si no hay, reviero, reviero, reviero Y si no hay, reviero, 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 reviero Y si no hay, reviero, reviero ¡Yo,41 mil señor! ¡Gracias! 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 Pero ella se fue de vida Calme, dejándome tan solo el recuerdo y con mi amargura Calme, calme, calme Calme, calme Calme, calme Calme, calme ¡Gracias! 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 Me llevaré conmigo ¡Ay, no te traigo como fantasía! Ay, a mi gema, a mi rocío, mi luz y me quedan en el pelo Ay, mi luz y me quedan en el pelo, mi corazón frío, mi corazón frío Mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío Mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío Mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío Mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío Mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío Mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío Mi corazón frío, mi corazón frío, mi corazón frío Mi corazón frío, mi corazón frío Porque no se hagan de ir Si no te han dado, hay que oír Y no te han dado, si no me sentí Mi libertad, pero y no te han dado Si no me sentí, mi libertad Soy fraguero, soy fraguero Chuketavo y arca de la forma 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 ¡Ai, no, ai, 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 no, ai ¡Oca! ¡Oca! ¡Oca!